Música Hola gente, soy Killer Creeper, también conocido como... ¡Pachico Carafloja, el dios de todo, man! ¿Estás cansado de iluminar tu casa con antorches? Sí, 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 sí Bueno, yo tengo algo que decir, R. Pachico Carafloja te enseñará un truco muy simple para decorar tu casa y olvidarte de las antorchas para siempre Así enseñaré a construir tu propia persiana de Minecraft Sí, sí, de Minecraft Bien, para que tu casa muele más sigue este estupendo tutorial, buen dingo, de cómo hacer una persiana en Minecraft Lo primero que tenemos que hacer es buscar materiales Como bien veis aquí el cofre está vacío, así que vamos a buscarlos ahora mismo Bien, estos son los materiales que necesitamos para nuestra especial en Minecraft Pistones de pegamento Repetidores semi-automáticos Sangre Y seda ovejil De ovejas, claro Bien, estos son los materiales necesarios para construir nuestras persianas de Minecraft Así que acabamos las pruebas y vamos a enseñaros cómo conseguirlo fácilmente en Minecraft Para obtener fácilmente estos materiales pulsamos Arriba, abajo, abajo, derecha, derecha, arriba, abajo, izquierda, espacio, espacio, F4, abajo, abajo y derecha Y estaremos en una nueva dimensión Oh Dios mío, hace tiempo que no vengo aquí Soy un locuelo Y esta dimensión es estupendamente un dingo ya que nuestros pensamientos se manifiestan en forma de cofres No sé si entendéis lo que estoy diciendo ahora mismo Oh Dios mío, ahí está el cofre Pero hay un problema bastante serio Está rodeado de creepers Nos proponemos a cruzar sin que nos detecten los creepers Oh Dios mío, estoy un poco cojonado ¿Eh? 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 ¿Pero qué demonios? No, 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 no Si, cinco meses Bien, después de que hayan pasado los cinco meses consecutivos a las danzas de los creepers, que yo lo llamo Volvemos al sitio donde está el cofre Y aquí están los materiales que necesitamos chicos Bueno, aquí hay cosas que no necesito, pero vamos a coger lo que sí nos importa Reventamos las pruebas como siempre y nos vamos Oh no, otra vez no ¿Qué será esta vez? ¿Qué será esta vez? ¿Qué demonios es este tipo de protección de un cofre? Oh Dios mío, vámonos de aquí Lo malo es que no acuerdo cómo salir No, fuera, 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 fuera Bien chicos, lo que tenéis que hacer para salir de esta maldita dimensión Primero es no pisar la present play esa otra vez Y segundo es hacer un túnel hasta el cielo Y después tenéis que ver el que me da en Super Night ¿No habéis entendido lo que he dicho? Si no, pues da igual Bien, ¿es difícil sí o no? No, no No, no Sí, a mí me parece un poco difícil Ahora solo quiero ir a nuestra casa y colocar la resta y todo lo material en el cohesivo para conseguir nuestra persiana ¿Entendéis lo que dije? No Olvídate de las antorzas y de las trófalas con gusto Y aquí chicos, os presento la épica guendinga persiana de Minecraft Como podéis observar, es un truco bastante simple que necesita pocos materiales y la verdad es que es muy simple de comprender Así que ya sabéis chicos, en vuestra casa hacer persianas y no pongáis malditas al torchas Que no sirven para nada Y para acabar chicos, vamos a proponer un reto ahí para vosotros Y tan simple como llegar a 15.000 likes Si llegamos a 15.000 likes, habrá otro capítulo de Pacheco que era floja Si no llegamos, pues esperaremos Así de simple Perdón, dije 15.000 Quería decir 15.000 Es broma, es broma Salve a 15.000 ¿Habéis entendido lo que he dicho? Sí Bueno, yo tengo un par de dudas La persiana de noche, ¿para qué sirve? Ah, y tengo otra duda 15.000 likes ¿Por qué 15.000 exactamente? ¿No pueden ser 15.500? Ah, y tengo otra duda Si en algún vídeo tuyo pongo Cuando subes Pacheco, ¿qué pasa? Sí, sí, la lagartija baila conmica La lagartija Sí, sí, la lagartija baila conmica Mega, la lagartija Sí, sí, la lagartija Baila conmica La lagartija Sí, sí, la lagartija